¿Qué es la predicción? Este año no va a haber verano, realmente habría que pensárselo muy bien a la hora de lanzarlo, porque estás jugando con muchos miles de euros que se pueden perder, de millones de euros que se pueden perder, porque la gente haga reservas en otro sitio pensando que aquí no va a haber verano. Realmente cuando uno analiza en detalle los mapas que han publicado, por ejemplo en la zona del Mediterráneo de Andalucía apenas va a tener efecto, es decir, que nosotros seguiremos teniendo nuestro verano normal, puede ser que no tengamos tantos días de temperaturas muy altas, pero por otro lado a lo mejor eso incluso se puede agradecer para no pasar tanto valor en verano, con lo cual apenas va a tener efecto aquí. Y ya digo, es un poco arriesgado lanzar tan alegremente una predicción. Porque además se ha dado demasiada importancia a solo una predicción de las muchas que se realizan hoy en día, de cuando consultan en la red. Por ejemplo, AME en sus mapas no marca tendencia, con lo cual no se está diciendo que el verano se va a desarrollar como suele ser los veranos en España. Claro, cuando hay estos contrastes entre unos modelos y otros, quiere decir que la cosa no está clara y por tanto que lo que tiene que primar es la prudencia. Porque incluso hay organismos que señalan que el verano en la península abérica hasta podría ser más caro de los humanos. Claro, por cómo ha evolucionado la primavera desde el mes de abril, mes de mayo, que es verdad que ha batido récord en muchos sitios de temperaturas frescas, y lo que nos están anunciando para junio, el verano podría ser incluso más cálido. Porque si jugamos con el tema de los balances de energía, los procesos de reajuste, vamos a necesitar que en las próximas semanas o meses la atmósfera se reajuste hacia el calor. Porque está con una normalidad ahora negativa de temperaturas, y por tanto tendrá que evolucionar en sentido contrario. Eso es lo que los modelos, el EMT Frank no está señalando, y no es normal que después de tres meses de temperaturas por debajo de lo normal, sigan otros tres meses también igual, eso muy rara vez ha ocurrido, por tanto podríamos decir, es verdad todo lo contrario. Por eso ya digo, sobre todo prudencia en ese tipo de predicciones. Prudencia porque además estas predicciones son experimentales, tal y como se avisan en la propia web, pero la gente se la toma de piedad a la letra. Claro, quizá también eso nos está diciendo que hay una demanda de la sociedad que nos está pidiendo eso, a los servicios de pronóstico meteorológicos, tendrán que mejorar mucho esas predicciones porque es una demanda que tiene la gente. Cuando está acabando la primavera ya te preguntan cómo va a ser el verano, jolín, que esto es muy complicado. O este invierno va a haber muchas nevadas, va a ser muy frío. Es que realmente en el nivel de conocimiento que ahora tenemos de todo esto, no podemos lanzar mensajes categóricos. Y ya digo, habría que ser muy prudente con este tipo de predicciones.